¿Y tú qué opinas del proyecto de reconversión del alumbrado público? El que tengamos una ciudad en vías de modernización y tengamos luz naranja o luz amarilla, pues le resta como ciudad, como competitividad. También viene a dignificar a las familias, a proveerle luz a colonias que no tienen o que les falta, pues genera seguridad a los ciudadanos y tendremos mejor seguridad por lo mismo que la ciudad esté iluminada. Todos tenemos a nuestras familias aquí, somos chihuahuenses y debemos de apostarle a una ciudad moderna, más segura y con obviamente un alumbrado público que gaste la mitad de la energía eléctrica y que le dé a Chihuahua una ciudad de vanguardia, una ciudad más tecnológica. Entonces nosotros estaremos muy vigilantes de este proyecto, estaremos muy vigilantes de este proceso y seremos los primeros en alzar la voz si vemos que algo no es lo correcto para los chihuahuenses.